otra situación activos otra situación que está enfrentando un rapero que se hizo viral artista urbano dominicano es roger de que le regaló su ropa a una persona aún indigente o sea una persona que vive en la calle una persona vamos a decirle moribú una persona que lamentablemente no tiene hogar entonces esto ha causado una impresión grandísima que el artista esté en ropa interior en la calle entonces ya se conoce o se se vio se dio a conocer que fue que le regaló la ropa se preocupaba que qué es lo que está pasando con roche si era algo que se había tomado y andaba moribundo él también en crop interior pero circula en redes sociales un vídeo donde éste le entrega su ropa a un indigente así que por un lado muchos están aplaudiendo otros dicen pero por qué no le das esto y esto y esto porque tú dale unos nike y una ropa tal vez unos jeans bien caro un t-shirt bien caro a un indigente es que lo van a vender más adelante por un poco de dinero o quién sabe si no tenéis de 10 mil pesos lo venden por 500 100 200 nadie sabe así que ya lo saben esto es la ruta de la calle por la calle 96.3 esto es lo que pasa con roche rd señores roche rd que le regala su ropa a un indigente allá en santo domingo roche que tiene su concierto hasta el próximo ya 12 de agosto 12 de agosto roche